Entre sus exigencias están que el gremio recupere su capacidad adquisitiva, pues el salario ha sido destruido por el oficialista César Trompis, actual ministro de Educación. Por decisión del ciudadano ministro de Educación Universitaria César Trompis, y en conchupancia con esa aristocracia sindical aburguesada y corrupta de lo que queda de la llamada FETUC, acaban de suscribir un acuerdo en donde le quitan a los trabajadores el bono de transferencia económica, el bono de estabilidad económica que decretaran hace aproximadamente tres meses atrás. Esto implica que es una rebaja sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros queremos preguntar en estos momentos al ciudadano ministro, que no se ha reunido con nosotros porque no ha tenido la gentileza ni la distinción de reunirse con los trabajadores. Nosotros aquí en Caracas estaremos también intentando un plantón frente al Ministerio de Trabajo para decirle que aquí están los trabajadores reclamando no solamente el trabajo decente, sino un salario decente donde los trabajadores y las trabajadoras puedan vivir con dignidad, mantener a la familia como lo dice la Constitución. Asimismo, el sindicalista le dejó el siguiente mensaje al usurpador de Nicolás Maduro, ya que aseguró es quien ha destruido los derechos de los trabajadores. Y revise, revise las políticas que vienen realizando hacia los trabajadores y que pregunte por qué quitarle el bono de estabilización económica a todos y todas las trabajadoras universitarias en estos momentos cuando cada Bolívar cuenta, cuando tenemos coeditaciones de crisis. De cara a estas exigencias, el gremio aseguró que volverán a las calles de Caracas el próximo 4 de octubre, debido a que consideran que al no recibir respuestas del Ministerio de Educación, se dirigirán a sus puertas las veces que sean necesarias. Reportores de Caracas para EBTV, Aymara Alonso. Un hombre que gana 24.000 bolívares semanal, mantenerse...